En instantes por Farala TV. Mira, no, que son las vacaciones legales. ¿Qué importa las vacaciones legales? Que trabaje 24-7 como corresponde. Es el presidente de 18 millones de chilenos. Yo, presidente de Chile, no salgo a vacaciones por ningún motivo. El comunicador Tomás Cox utilizó los micrófonos para demostrar su indignación por las vacaciones del presidente Gabriel Bauric en el mes de febrero. Cabe recordar que el mandatario estará dos semanas con feriado administrativo de vacaciones. Para este periodo, ya se activó un plan de reemplazos y suprudancias. Por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toa, quedará operativa durante el lapso en que el Gabriel no esté. En ese contexto, Tomás Cox criticó duramente esta decisión, ya que a su juicio, la situación del país no está para tomarse vacaciones. El presidente Gabriel Bauric salió a vacaciones. Es verdad. Es que no lo puedo creer. No puedo creer que el presidente de la República de turno, con el Chile que estamos viviendo, se ve el lujo, mi humilde opinión, y lo digo con respeto como siempre, la irresponsabilidad de salir a vacaciones. Chile está hasta el cuello de problemas de todo tipo. Su gabinete está absolutamente al debe. Todos y cada uno de los ministros están siendo desaprobados en forma monumental. Estamos con problemas de inmigrantes, estamos con problemas económicos, etcétera, 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 etcétera. La violencia salvaje, se habla de seguridad en los matinales, no entienden nada. Hay que hablar de inseguridad, porque lo que estamos viviendo es inseguridad. Asaltos, balazos, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. En el norte, la crema, la crema, ya me voy a referir al respecto. Y el presidente se va a vacaciones. Mira, no, que son las vacaciones legales. ¿Qué importan las vacaciones legales? Que trabaje 24-7 como corresponde. Es el presidente de 18 millones de chilenos. A mí me da lo mismo que vaya al norte, al sur, al este y al oeste. Lo que no me da lo mismo es que un presidente de Chile, viviendo en Chile, que estamos viviendo la inmensa mayoría de los chilenos, a lo mejor, ¿no es cierto?, él vive en otro mundo y su equipo y su grupo viven en otro mundo. La inmensa mayoría de chilenos no vivimos en otro mundo, vivimos en este mundo. Yo, presidente de Chile, no salgo a vacaciones por ningún motivo. Dormiría en la moneda trabajando como corresponde. Así entiendo yo las responsabilidades. ¿Qué te parecieron los comentarios de Tomás Cox? A mi parecer, tienen la absoluta razón. Creo que desde el gobierno, se confiaron en las supuestas cifras que indican una disminución de delitos de mayor connotación social en algunas comunas. Pero, en mi sincera opinión, eso es humo. Ya que solo hace falta darse una vuelta por Santiago y te das cuenta que la realidad es otra. Ya no estamos seguros, y esa incertidumbre es la que no están viendo las autoridades. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.